En el recuerdo una bandera y un águila imperial El azote de la iglesia y un mensaje de unidad Unidad del señorío de ceguera y sacrificio Un golpe de autoridad Pero ahora sé que será, hoy he visto volar Sobre aquella misma tela a una gaviota liberal Se recicla la basura, mala hierba que perdura Han vuelto, han vuelto, quizá nunca se fueron Han vuelto, han vuelto, habrá que estar atentos El retorno de los lobos, patrimonio nacional Los curas hacen campaña en la emisora episcopal No me hace ni puta gracia que engorden de democracia Los nietos del general Transición adulterada, se trataba de apagar La llama republicana que vendió la libertad Tan modernos, tan urbanos, son amantes del pasado Han vuelto, han vuelto, quizá nunca se fueron Han vuelto, han vuelto, habrá que estar atentos Han vuelto, han vuelto, quizá nunca se fueron Han vuelto, han vuelto, habrá que estar atentos Han vuelto, han vuelto, quizá nunca se fueron Han vuelto, han vuelto, quizá nunca se fueron